Fátima Acevedo, Denise Vergara, Brenda Gordillo. Los nombres se suman en una cuenta macabra que no parece tener fin. Los femicidios en Argentina son un cálculo que no se estanca y que por desgracia se actualiza hora a hora. Desde que comenzó el año ya suman más de 70, pero para peor, en los primeros días de marzo, todo se aceleró. Una mujer fue asesinada cada 12 horas. Los monstruosos crímenes violentos que sufren las mujeres causan conmoción e impacto y demuestran cómo la violencia de género en todas sus formas es una problemática urgente. Y las estadísticas demuestran que todo tiempo pasado fue igual o peor. En 2018 hubo 273 femicidios en el país. En 2019 la perspectiva de las mujeres empeoró. 327 crímenes. La mayoría de los asesinatos fueron cometidos por sus parejas o exparejas. En el 63% de los casos, el asesinato se comete en la vivienda de la víctima, el 27% en la vía pública y solo un 5% en la vivienda del agresor. Cada caso tiene su singularidad, pero hay cuestiones que parecen repetirse una y otra vez. Fátima Acevedo estuvo desaparecida una semana. Había denunciado seis veces a su expareja. Tenía un botón antipánico y vivía en un centro para víctimas de violencia de género. Fátima había pedido ayuda. Había denunciado a su ex, pero nada de eso le salvó la vida. Yo que podría ir con... denunciándolo hoy que la policía no haga nada. Ni la policía, ni el juzgado, ni nadie. Su exnovio Jorge Nicolás Martínez fue detenido, imputado por homicidio, agravado por el vínculo y por mediar la violencia de género. No le importó que dejara a su hijo sin su madre. Denis también había denunciado a su ex, Miguel Gutiérrez, que tenía una orden de restricción. Sin embargo, Gutiérrez ingresó al trabajo de Denis cortando un alambrado y la esperó escondido. Cuando la vio, la golpeó en el rostro para luego sacar un cuchillo y asestarle entre 10 y 12 puñaladas. La pareja tiene un hijo en común de 5 años. En ambos casos lo mismo, la justicia inepta, incapaz de proteger a las víctimas. Pero más allá de esta situación que se repite, todos los casos son auténticos crímenes de odio que tuvieron como antecedentes distintos grados de torturas, mutilaciones, quemaduras, violencia emocional, sexual y física. Hay criminales que dicen, la maté porque era mía, como si fuera cosa de sentido común. Hay mujeres que se cansan de situaciones repetidas de violencia y dicen basta, pero ellos deciden matar y las autoridades muestran una y otra vez la incapacidad de poder brindar seguridad cuando no exhiben desidia y complicidad. Mientras tanto, los femicidios continúan. La violencia hacia la mujer parece una epidemia. ¿Será posible encontrar un remedio?